Y buenas a todos, estamos aquí un día más para un nuevo vídeo de Brawl Stars No sé por qué siempre hago lo mismo, o sea, Brawl Stars, menuda parida Malditos no notificar que tengo, o sea, no molestar Venga, vamos a darle caña, tengo que matar, creo que son 24 con Max Y tengo que subirlo de copas, así que vamos a matar dos pájaros de un tiro Y tengo que, no sé si matar o ganar, o no sé qué tengo que hacer aquí Vamos a agarrar un poco de fresca No, tú no te vas Pues nada, poco, gracias Qué poca gracia me haces Tengo que matar a uno, sí Ah, no, eso solo... Ah, entonces tendré que ganar, vale, 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 vale Vale, 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 clarísimo Lo tengo clarísimo, esta partida está ganada Las primeras siempre son de calentamiento O me vais a decir que a vosotros no os pasa Que las primeras las perdéis estropitosamente Ay, me está picando la espalda Hace un calor horrible Vale, vale, uno muerto Tengo que decir que estoy al sol y no miro casi un carajo Estoy aquí en la piscinita Jugando el Brawl Stars Subiendo vídeos Y regalando pase de batalla Sí, sí, sí No lo voy a poner en el título Creo Así que Gente que mire el vídeo entero Vais a tener ventaja No hay muchos, eh Os lo digo Os lo digo Ay, déjame en paz Os lo digo, eh Que no hay... La gente mira un minuto, dos minutos Me lo pone YouTube de media Que... Hoy no tengo fichas dobles Pone YouTube que un minuto y medio, dos minutos Es lo que mira gente de media Hay gente que lo mirará todo Y hay gente que no mira ni un minuto Así que la gente que mire esto entero Sabrá Que... Voy a sortear un... Un pase Os lo explicaré al final del vídeo Para que... Quien le guste verlo Lo mirará entero Quien no Pues no lo mirará Así que la gente va a tener que estar Un poco expectante Bueno, eh No sé qué os está pareciendo en los vídeos Hay gente que me está diciendo Que si le gusta Y... Otros que... Solo ponen participo Que me tocan un poco más los pies O sea, realmente Que participen o no Ya se mira la aportación que hacen al canal Me gustaría que este canal fuera un canal de todos Vamos a coger esto O sea, que sea un canal que le gusta a la gente Que participe Que hable Malditas notificaciones Que hable Que... Uy, casi se lo robo Eso Me gusta Que me hablen Que me comenten Que me digan Bueno, pues prueba este juego O mira este O intenten Puedes subir este No sé Os parecerá mentira Pero hay mucha gente que me lo está diciendo Que me dice Bueno, pues prueba este juego Me dijeron Si conocía el GTA A ver Creo que me mato Que GTA es conocido Pero bueno O sea, me dijo No, está en Steam Gratis Tal Pruébalo No sé qué A ver Yo, mi ordenador No está muy capacitado Para probar Para probar ese tipo de juegos Ni ese Ni casi ninguno Estoy con el Valorant Jugando también Y... Me va bien El Valorant me va bien Que no es que me vaya mal Pero no me va el... El internet es una... Oh Oh Oh, mamá Al límite El internet me va A 120 140 Y... Claro El resto Hay gente que juega con 40 30 y pico A la hora de disparar Igual se nota demasiado Espera, espera Malditas Notificaciones Te pongo fino, eh Uh 160 A ver Ya El mismo ataque de antes O sea Me dijo igual Oh, oh, oh Me da, me da, me da Me da Me da Me da Me da Me da Vale Aquí hay un Grow Y qué más Hay dos Grow Venga Para tu casa Venga Para que vuelvas Chavales Si queréis Os cuento algún chiste Son muy malos No sé contar chistes Todo hay que decirlo Ese Uy, no me lo dieron a mí Me cago Vale Tengo que ganar O sea Te mato Uf Muerto Y no estreno Venga Para tu casa Para que vuelvas Mi, mal ¿Qué estáis todos contra mí? ¿O cómo va el tema? Que igual No me enteré bien De cómo iba el juego Venga Sigue probando Tía No sé Una ulti Pésima echada Y se deja morir Me cajo En Teupay Soy gallego Sí Por si alguno No lo sé Pues nada Y me lo dan a mí Perfecto Y otra notificación De verdad No Vale Cuatro bajas Otra victoria Guay, 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 guay Vale ¿Qué os parece Si os voy comentando Lo del vídeo? O sea Lo de los suscriptores Vale Lo de los suscriptores ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El calor en la cabeza Me está tocando Los Los neuronos Y me las está dejando Fritas El sorteo Pues el sorteo Va a consistir En Llegar A 200 Visualizaciones Bueno Me da igual Y tal Y dejar Un comentario Con el Tincovelo Yo seleccionaré Todos los comentarios Que pongan Tincovelo Tenéis que Silenciar Tenéis que tener Alguna ventaja Del Tincovelo Quien mire el vídeo Y ponga Tincovelo Si se llega al vídeo A 200 Visualizaciones Que eso ya no depende De vosotros Pues el comentario Que ponga Tincovelo Y esté suscrito Y le dais Like al vídeo Venga va Que el vídeo Tenga likes No voy a pedir likes Pero El que gane Tiene que tenerlo Como si solo Tiene un like Y es el ganador Eso Ya depende De vosotros Tú te mueres Nada Esquivo 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 Vale Pues eso Tienes que poner Tincovelo Me da igual Como lo pongáis Con Hashtag Con lo que sea Tincovelo Y Entraréis en el sorteo Cada uno Mi recomendación Que lo pongáis Diferente Si los ponéis Todos iguales La gente Os va a copiar Va a decir Hostia Si pones Tincovelo Algo pasa Y tampoco es así Así que Ser un poco Inteligentes En ese aspecto Yo os dejo ahí La opción Y después Y después A quien le toque Pues Fácil y sencillo A quien le toque Uy Mortis Que me hable por Discord Como hasta ahora Los dos anteriores Sorteos Que Que entregué Y le entregaré Y le entregaré El pase de batalla Bueno Gemas O lo que prefiera Me da igual Dar gemas Que darle pavos de Fortnite Que darle Mil historias Así que Queda de vosotros Vale Última partidita Y Para dentro Pues Si queréis jugar conmigo Ya sabéis Canal de Discord A tope Venga Y Hablamos Y quedamos Ya tengo Ya subí un vídeo Con Spike Ya subí un vídeo Con Con gente Tengo vídeos preparados Para subir con más gente aún Menuda Menudo Cristo Y venía el El pesado del otro A tocar los Los pies Vale Última Ahora sí que última Lo he ganado por lo perdido A ver Ya empieza a ser 400 copas Ya no es tan fácil Hay que ponerse Un poco centrados Y Y jugar un poco bien No hay que jugar mucho Pero un poco sí Como este poco Uy Bueno Uno me lo cance yo ya Uno menos Bueno Se está viniendo arriba Este poco Oh Pensé que podría Traspasar el agua Que mierda Pensé Pensé que podría Cruzarla Un ataque Ya lo gastaste Venga Dos Ya estamos en rango positivo O sea Ya Copas vamos a tener Aquí yo creo que había alguien Salvo que se moviera Jurería que había alguien Pues no O hicimos el corro De la patata Quedan tres O sea Dos Dos y yo Tengo que acercarme a esto Uno Dos Tío Tío Estaba rebotando Contra la pared Y pensé que no me estaba dando Porque yo no estaba en el rango de la pared Eso me pareció un poco de broma Pero bueno Tres Mate a dos Me vale Me vale Bueno tío Os despedimos aquí el vídeo Subimos 30 copitas Que nada mal Y lo dejamos en 4.15 El próximo ya está en 500 Así que ya sabéis El sorteo está ahí Y chau 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 chau